Metástasis del cáncer. Dolorosos problemas de salud obligaron a Kiko Matamoros a dejar Sálvame. Cerca de que se cumplieran sus cuatro horas de emisión, la audiencia ha notado una significativa ausencia en el plató de Sálvame. Kiko Matamoros desaparecía repentinamente y dejaba su silla vacía. El motivo, un molesto problema de salud que le producía unos dolores tan insoportables que tenía que irse antes a casa a descansar y a recuperarse. Ha sido su compañero Kiko Hernández, quien recogía el testigo de Jorge Javier Vázquez porque tenía función de desmontando a Seneca, el que ha explicado lo ocurrido. Kiko Matamoros no ha podido desfilar porque ha sufrido un pinzamiento, y se ha tenido que ir antes a casa, contaba el presentador. De nuevo, volvía a destacar la profesionalidad del colaborador, que ha disimilado en todo momento las molestias que el contratiempo de salud le han estado dando la tarde. Incluso ha sido protagonista de varios temas sobre los que se han debatido, como la reciente mudanza de su hija Anita. Sálvame, que es tan totalmente volcado en el estreno inminente de Pasión de Gavilanes, ha organizado un desfile al ritmo de la mítica música de cabecera de la serie, una actividad en la que, a consecuencia del pinzamiento, no ha podido participar Matamoros. Kiko Hernández le ha querido quitar hierro a la situación, y ha bromeado diciendo que todo lo había montado su compañero para no bailar sobre la pasarela que habían instalado en Plató. No, que esta tarde ha acudido al servicio médico de Telecinco donde le han atendido al sentir las primeras molestias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!